Hemos trabajado con el esquema que venían utilizando, San Lorenzo, muy parecido. Lo que hemos tratado es de darle un equilibrio y un orden defensivo, pero todavía no hemos podido trabajar en otros sistemas, cosa que en mi cabeza está. Creo que este plantel lo puede hacer, por la calidad de jugadores que tiene, y lo vamos a tratar de poner en práctica en algún partido amistoso, ya lo van a ver. Porque yo creo que lo podamos poder utilizar en algún momento del campeonato, de la Copa. Edgardo, después de ya conocerlos en una semana a los futbolistas, ¿cómo los encuentra después de lo que fue la salida del otro entrenador? ¿Cómo está el grupo, digamos, en general? Bueno, lo veo, primero, como una predisposición para el trabajo realmente admirable. Estamos realmente muy conformes. Y realmente se lo nota que es un grupo realmente muy unido, que es consciente de lo que han logrado, pero también son conscientes de sus limitaciones. Y eso es lo que a mí me tranquiliza, porque me da más ganas de trabajar todavía. Porque realmente lo hemos exigido, le puedo garantizar, y mucho, y realmente no hubo una queja. Realmente estamos muy conformes con eso. Y estamos apuntando a poder aprovechar todo eso que nos está brindando el plantel. Así que vamos a tratar de aprovechar todo esto, tratar de empezar el torneo para poder poner a punto. Buen día, Edgardo. Estamos en vivo por SportsCenter. Es inevitable hablar sobre Nico Blandi, que llegó anoche, hoy tuvo su primer día de entrenamiento. ¿Cómo lo notó? ¿Qué cosas habló con él? ¿Cómo lo recibió el grupo? Muy bien. Como era de esperarse, el grupo lo recibió muy bien. Él está realmente con muchas ganas, que es lo que me manifestó. Ya van a poder hablar con él. Y trabajó en la parte física hoy, fue un trabajo muy exigente, lo hizo sin ningún tipo de problemas. Nos contó de que venía trabajando hace tres días solo, con un preparador físico. Así que se lo ve que está bien. Vamos a ver ahora si a la tarde puede trabajar con pelota, por el problema que tuvo la última práctica en Boca, que sufrió un pisotón ahí sobre el dedo gordo del pie. Pero es lo único que le puede impedir hacer un poquito de fútbol ahora. Bueno, a mí me gusta jugar siempre con un punta, bien metido adentro, entre los centrales. Todos los equipos que he dirigido siempre he tenido un punta. Si bien a veces he jugado con dos, pero en casi todo siempre he jugado con un punta, bien metido en el área. Donde tener un referente ahí para culminar todo lo que el equipo pueda gestar. Y creo que Nicolás lo puede hacer a eso. Tiene condiciones para hacerlo. Ya lo ha hecho en Boca, en los partidos que le ha tocado jugar. Y pensamos que la continuidad y la confianza que puede llegar a darle o encontrar, él lo va a ayudar a eso. Y se puede convertir en el goleador que el equipo necesita. Edgardo, cuando se recupera en Cauteruccio y Verón, ¿no considerás que la delantera de San Lorenzo puede llegar a quedar un tanto superpoblada? Sobre todo, bueno, con la llegada de Blandi. Y está llegado a un supuesto segundo delantero. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Es que tenés razón. Pero es un problema para dentro de tres meses. Y dentro de tres meses ya termina esto. Va a ser un problema para el próximo semestre. Vamos con las últimas dos preguntas. Obviamente que es un problema bueno. Obviamente también desde que llegaste te han preguntado como objetivo principal el apuntar a la Copa Libertadores. Porque San Lorenzo no ha tenido la posibilidad de ganarlo. Porque es un torneo internacional después de muchos años de no haberlo jugado. Te consulto, ¿es un plantel muy joven este para apuntar a una Copa tan importante? La juventud forma parte también de los buenos equipos. Y es un plantel en ese sentido bastante equilibrado. Tiene también gente de experiencia que puede transmitir otras cosas que se necesitan. La urgencia que tiene el hincha por ganar eso y soñarlo, que me parece que está bien, por ahí no va de la mano del tiempo que tiene uno para lograr que el equipo funcione. Pero vamos a tratar del poco tiempo que tenemos para que esto funcione y poder primero lograr el primer objetivo. Vamos por partes. Tenemos que clasificar el primero. Ese es el primer objetivo que nos hemos propuesto. Tenemos un grupo que se va a definir cuando defina el Quito y Botafogo. El equipo es un grupo parejo en el cual pretendemos clasificar. Entonces, el primer objetivo va a ser ese. Última pregunta. Sí, Patón, dos consideraciones. ¿Cómo manejas el tema de la candidatura que todo el mundo da a San Lorenzo candidato en la Copa Libertadores, en el campeonato local, en todo lo que juegue? Sé que como hombre de perfil bajo que sos, un trabajador del fútbol, no te gusta mucho que se hable de candidato, sino que esto se vaya dando con el correr del tiempo. Bueno, primero te quería preguntar. A ver, por ser el último campeón y por ser un equipo grande, San Lorenzo está entre los candidatos. Y eso uno no lo puede ni negar ni hacerse el tonto. Es decir, son riesgos que uno asume. El tema es que después hay que ratificar todo esto. Sabiendo todo lo peligroso que es y sabiendo los inconvenientes que puede llegar a tener, en el campeonato local vamos a tener a Boca y River, que no van a jugar Copa Libertadores, y van a tener mucho más descanso que nosotros, y los equipos que juegan Copa Libertadores. Entonces, no es que sea ventaja, pero obviamente que la pelea va a ser mucho más dura de la que fue, en el que pasó. Y la Copa Libertadores con todo lo que implica un torneo de estas características. Pero bueno, uno asume esa responsabilidad y estamos trabajando para tratar de asumirla con mucho entusiasmo y poder hacerlo mejor. Seguramente uno de tus objetivos debe ser recuperar a jugadores que no han tenido mucho rodaje en los últimos tiempos, que hace Prósperi, ¿no? No solamente Prósperi, sino todo. Ya lo hemos charlado y tenemos muchos partidos y necesitamos que todos estén bien, porque en cualquier momento pueden entrar. Así que estamos trabajando con todos de la misma forma, porque sabemos que lo vamos a utilizar a todos.